Muy buenas gente y sean bienvenidos a un video en el que les traigo una noticia que no es actual, no es nueva. No la quise traer en su momento, no la creí demasiado relevante, pero a medida que pasó el tiempo me di cuenta que sí, que afecta bastante a Diablo Inmortal y a Diablo 4, así que vamos a ello, simplemente. Verán, Rod Ferguson, el que si no me equivoco es actualmente el productor de Gears of War, puso en su Twitter que se iba a Blizzard, lo tengo aquí, comenzando en marzo, me uniré a Blizzard para supervisar la franquicia de Diablo. La franquicia de Diablo, no un Diablo en concreto, la franquicia de Diablo. Esto significa que Rod Ferguson muy probablemente cumpliría el rol de productor general o algo muy similar con Todo Diablo. Ahora, estuve intentando buscar un rol de productor para ver más o menos cuáles serían sus responsabilidades, pero no las encontré, así que literalmente tuve que ir al canal, buscar uno de mis videos antiguos en el que hablábamos de un productor para Diablo Inmortal, y ya en el video encontré las responsabilidades del productor de Diablo Inmortal. Podríamos decir que estas serán más o menos las responsabilidades del productor de Diablo en general. Ahora, si leemos esto, que está todo en inglés, desgraciadamente, nos damos cuenta de que en general las tareas que tendrá este productor serán de como ordenar, organizar, hacer que todo vaya bien, hacer que se hagan registros, que se comunique todo bien, de que las cosas no se retrasen. Literalmente, en este punto dice identificar, comunicar y ayudar, resolver todos los atascos y cuellos de botella que podrían prevenir una entrega a tiempo y de alta calidad. Literalmente, esto es lo que necesita Diablo Inmortal y Diablo 4. Literalmente, la saga de Diablo necesita a alguien que la organice, que la haga más eficiente, porque ya Diablo Inmortal lleva varios años en todo este cuento de desarrollo. Diablo 4, quizás cuantos les faltan. Ni siquiera Blizzard se ha atrevido a decir pronto y cuando Blizzard dice pronto, se demora mucho. Así que, si estoy en lo correcto, esta persona, Rod Ferguson, quedaría a cargo de la saga de Diablo y nos ayudaría a que todo vaya un poco más rápido. Ahora, Rod Ferguson, por lo que he podido mirar, tiene un historial bastante bueno, por lo que he escuchado en algunos videos de noticias y cosas así. Tiene un... Tiene al parecer un muy buen carácter, es una persona que trabaja sumamente bien. Como vemos aquí, ha trabajado al parecer en juegos que han sido bastante buenos en general. Así que, la verdad, nada que decir. Parece ser una muy buena noticia. Comenzando en marzo, seguramente ya en abril o quizás a mitad de año, cuando ya comienza la alfa de Diablo Inmortal, está confirmado que es alfa y no es beta. Probablemente ya se empiece a anotar su trabajo, ya empiecen a acelerar un poco las cosas. No es seguro, obviamente. Una persona no puede hacer milagros. Sin embargo, como digo, por su historial, por las cosas que hemos... que se ha podido ver, que se dice de él, será un cambio muy positivo para la franquicia de Diablo. Así que, les dejaré el link en la descripción de este tweet por si lo quieren ver. Todo lo demás es cosa de buscar Wikipedia o buscarme este video. Así que, nada más. Saludos y buena suerte.